¡Venida en el Perú! ¡Ahora con granza! ¡Morenada del Altimlano Aymara! ¡Venida en el Perú! 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 ¡Venida en el Per ¡Ah! 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 ¡Quiero hallar el recuerdo de su amor! ¡Para que mi tierra y lo sigo tanto, en la tierra donde yo nací! ¡Eh! ¡Abran las señores! ¡No hay que aportar! ¡Llegar con la ilusión! ¡Mierda de robo florear! ¡Viva, viva! ¡Siempre lo mejor! ¡Abran las señores! ¡No hay que aportar! ¡Llegar con la ilusión! ¡Ah! ¡Viva, viva! ¡Siempre lo mejor! ¡Ah! ¡Y paseando por la calle Centro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Martes, jueves y sábado en horas de la noche! ¡Ellos ensayan en esta histórica Plaza de la Sabiduría! ¡Con el apoyo total de nuestro alcalde Jefe Inigo Peralta! ¡El alcalde que sí se acuerda de los danzarines de Villa El Salvador! ¡No hay que aportar! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Eso! 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 ¡No me cuido mejor! ¡Azima y tengo el escudo! ¡Capitán Jolmina de América! ¡Azima y tengo el escudo! ¡Azima y tengo el escudo! ¡Azima y tengo el escudo! ¡Azima y tengo! Y esas matrajas que ustedes escuchan que molizan el sonido de las cadenas con las cuales los españoles apasionaban a los esclavos en la época de la colonia. Nos vamos a orillas del largo de Inicaca En la frontera con Bolivia 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 El de la tierra de la Virgencita de la Castellaria Flamenco del Antiflano Para la Manquita Castellaria El de la Virgencita de la Virgencita de la Virgencita de la Virgencita de la Castellaria El de la Virgencita de la Castellaria El de la Virgencita de la Castellaria El de la Virgencita de la Castellaria Castellaria Flamencita de la Castellaria El de la Virgencita de la Castellaria Gracias Flamenco del Antiflano El de la Virgencita de la Castellaria